¡Suscríbete al canal! 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 de lampazos, si no me equivoco, ya tenía como, ya sabes que no pasaba por aquí cuídense bastante anda, échale ganas, córtese bien buen inicio de semana hoy lunes 6 de julio, ¿sí se isma? 6 de julio 2020, échale ganas anda ahí estamos, saludos a todos